Estamos en el segundo de los especiales de este encuentro de la torilla de la torilla de la torilla argentina antes del estadio Arrancamos el partido Vámonos! Tremendo gol! Para correr en movimiento el partido Vámonos! Arrancamos el partido ¿Vamos? Arrancamos el partido Másbera Díaz! ¡Vamos! ¡En el contra! ¡Estamos repartados! ¡Con este toque arrancamos nuevamente! ¡Bueno, porque me da para el equipo! ¡Séntele de ahí! ¡No se hagan la gente! ¡Con este salto! ¡Hala, hola! ¡Que salve! ¡No! ¡Bodin! No, no es la posición, no es la posición, no es capaz, sí. Fíjate el brazo que se hace el primer embarcador. Volvemos al partido, 2-1. ¡Toca, toca! ¡Puedes ganar este partido! ¡Puedes ganar este partido, 1-1! ¡Hombre, ¡hombre! ¡Combre, ¡hombre! ¡Combre! Último 60 segundos para el calzo. Último 30 segundos para el calzo. Último 10 segundos para el calzo. 5, 4, 3, 2, 1. Y se nos va a pasar el tiempo con el partido 2 a 1. ¡Ya regresamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Buenos Aires! ¡Vamos, bien escuchar! ¡Vamos, que podés, amigos! ¡Vamos, Buenos Aires! ¡Vamos, Buenos Aires! ¡Vamos, Buenos Aires! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Tres, cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡Terminó! ¡Vamos a darle! ¡Gracias! 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 El jugador puede definir todo, ¡qué presión! ¡Suscríbete al canal!